Vamos a ver ahora el vocabulario relacionado con las cartas. La carta es lo que nosotros enviamos para saludar o para contar algo a los amigos o algo al jefe en el trabajo. Lo enviamos al lugar donde vives tú o donde vive él. Por ejemplo, ¿qué es una carta? Una carta es... Esto es una carta. ¿Qué componentes, qué elementos tiene una carta? En primer lugar, el sello. El sello. En este caso, con la cara del rey. Del rey de España. ¿Cómo iniciamos una carta? Por ejemplo, podemos iniciarla cuando hablamos con usted formalmente con el tratamiento. El tratamiento O. Tenemos señor cuando se trata de masculino. La abreviatura de señor es esta. SR punto. Señor. Por ejemplo, señor Johnson. O cuando es una mujer, cuando es femenino, señora. Esta es la abreviatura de señora. Señora Fernández, por ejemplo. Otro elemento importante. La vía. O sea, ¿dónde vivimos? ¿En qué dirección? Tenemos la calle. La calle. La abreviatura es esta. Una C con una barra. La calle Cervantes, por ejemplo. La plaza. La plaza. La abreviatura es esta. P-L-Z-A punto. En la plaza Lope de Vega. Tenemos también paseo. El paseo de las delicias. Esta es la abreviatura de paseo. O también podemos vivir en una avenida. La abreviatura de avenida es A-V-D-A. En la avenida América, por ejemplo. También es importante en qué número vivimos. Número. La abreviatura de número es esta que tenéis aquí. ¿En qué número vivimos? En el 48. Yo vivo en la calle Cervantes número 48, por ejemplo. Otro elemento importante para definir dónde vivimos es el piso. La altura. Por ejemplo, podemos vivir en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto. O sea, utilizamos los números ordinales. Para hablar del piso en el que vivimos. ¿Cuáles eran los números ordinales? ¿Te acuerdas? Eran estos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. La abreviatura de los números ordinales es la que tenéis aquí. Primero es el número, el número uno, con el simbolito de número ordinal, que es una o pequeñita, una o pequeña. Esto cuando es masculino. También puede ser femenino. En este caso sería primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima. Y la abreviatura sería igual. El número correspondiente con una pequeña a. No o. Una pequeña a. Pero, como el piso es masculino, en nuestra dirección tenemos que utilizar esta abreviatura. El número con una pequeña o. ¿En qué piso vives? Vivo en el tercero. Vivo en el tercero, por ejemplo. Otros datos importantes. ¿En qué ciudad? Yo vivo en Madrid. ¿En qué ciudad? ¿En qué provincia? En este caso, la provincia también se llama Madrid. ¿En qué país? España. Y tenemos también que incluir el código postal, cuya abreviatura es C.P. Por ejemplo, en el 28000. En resumen, tenemos el destinatario, o sea, la persona a la que va dirigida la carta. Aquí tenemos como ejemplo el nombre de Luis Fernández García, la calle Castilla, número 2, tercero A. Madrid, la ciudad. Madrid, la provincia. España, el país. Y el código postal, 23-5-6-5. Y el remitente es la persona que envía la carta. En este caso, es Mary Johnson. ¿Dónde vive? En Dester Street, 341. En New York, Estados Unidos. Bueno, vamos a repasar un poco algo muy importante, que es el presente, el presente indicativo, los regulares, que es lo que hemos visto nosotros hasta ahora. Aquí tenemos 10 verbos. Beber, borrar, buscar, leer, escuchar, abrir, escribir, tirar, mirar y meter. Recordad que los verbos en español, los infinitivos, pueden terminar de tres maneras diferentes. En AR, que sería la primera conjugación. En ER, como leer, que sería la segunda conjugación. Y en IR, como abrir, que sería la tercera conjugación. También tenemos en esta imagen, 10 fotografías, 10 fotografías que corresponden a los 10 verbos. Pero antes de esto, vamos a repasar cómo se conjugan las tres conjugaciones del presente. Primero tenemos el ejemplo de la primera conjugación, en AR, con el verbo hablar. Después, la segunda conjugación, en ER, con comer. Y la tercera conjugación, terminada en IR, con vivir. Recordad que estamos hablando de los verbos regulares, no de los irregulares, que todavía no hemos estudiado. Son verbos regulares. ¿Cómo se forma la primera conjugación? Con AR, se elimina la terminación del infinitivo, AR, y se añade la terminación de la primera conjugación regular. Hablo, hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Lo mismo hacemos con la segunda conjugación, comer. Eliminamos la terminación ER, borramos, y añadimos a la raíz la terminación O, ES, E, HEMOS, EIS, EN. O sea, yo como, tú comes, él come, nosotros o nosotras comemos, vosotras coméis, ellos, ellas o ustedes comen. Y la tercera conjugación, terminada en IR, es igual, eliminamos IR y añadimos la terminación correspondiente. Yo vivo, tú vives, él vive, vivimos, vivís, viven. Fijaos bien que en la primera y en la segunda y en la tercera conjugaciones, la primera persona siempre es igual, termina en O, la primera en O. Pero el resto, la primera conjugación de los infinitivos terminados en AR, se añade la terminación terminada en A también, AS, A, AMOS, AIS, AN. Y la segunda, que termina en ER, es igual, pero sustituyendo la A por la E. Comes, come, comemos, coméis, comen. Y por último, la tercera que termina en IR, es igual que la segunda, pero con la diferencia de la persona, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, que se hace con I. Bueno, volvemos al ejercicio. Tenemos las diez imágenes y los diez verbos. Vamos a intentar relacionar imágenes con el verbo. Por ejemplo, uno. ¿Qué puede ser? ¿Qué dirías tú de estos diez verbos? Yo diría tirar, ¿no? Tirar la bola de nieve. El dos, ¿qué hace la chica? ¿Qué está haciendo la chica? Escucha música, ¿no? Escuchar música. En el número tres, el hombre mira por los prismáticos. El verbo mirar. En el número cuatro, el verbo correspondiente es, ¿cuál es? Leer. No sabemos si es él o es ella, pero lee, ¿no? Lee. En el número cinco, la chica, ¿qué hace la chica? Buscar. Busca. Busca en la bolsa. Busca, algo busca, ¿no? El verbo es buscar. En el número seis, es escribir. Escribe en el cuaderno. Recordad que hemos visto en el vocabulario de la clase el cuaderno, el bolígrafo. El siete, ¿qué hace, qué pasa en el número siete? En el número siete, alguien abre la puerta. El verbo es abrir. En el número ocho, el chico bebe. Bebe una cerveza. El verbo es beber. En el número nueve, tenemos otra vez el vocabulario de la clase que hemos visto hoy. Con un lapicero, con un lápiz que tiene un borrador, la persona está borrando, o sea, borra, borra algo que ha escrito. El verbo es borrar. Y en el número diez, el jugador de baloncesto mete la pelota en la canasta. El verbo es meter. Aquí tenemos la solución del ejercicio. Tirar la bola de nieve. Escuchar música. Mirar por los prismáticos. Leer un libro. Buscar el dinero en la cartera. Escribir en el cuaderno. Abrir la puerta. Beber un zumo. Borrar la pizarra. Y meter el balón en la canasta. Bueno, para terminar con el presente regular, aquí tenemos los diez verbos que hemos usado anteriormente. Beber, borrar, buscar, leer, escuchar, abrir, escribir, tirar, mirar y meter. Y vamos a conjugar algunos. Por ejemplo, vamos a empezar con los de la primera conjugación, en ar. Tenemos borrar, escuchar, buscar, tirar y mirar. ¿Cómo se conjuga borrar, por ejemplo? Yo borro. Tú borras. Él borra. Nosotros borramos. Vosotros borráis y ellos borran. Estas palabras, estos verbos que tienen una doble R, hay que marcarlos, ¿ven? Borrar. ¿Cómo se conjuga buscar? Yo busco. Tú buscas. Él busca. Nosotros buscamos. Vosotros buscáis. Y ellos buscan. ¿Y mirar? Miro, miras, mira, miramos. Miráis, miran. ¿Puedes conjugar tú escuchar y tirar? Seguro que sí. Inténtalo. Los verbos de la segunda conjugación, terminada en er. Por ejemplo, tenemos aquí beber, leer y meter. ¿Cómo es beber? Yo bebo. Tú bebes. Él, ella y usted bebe. Nosotros, nosotras bebemos. Vosotras y vosotros bebéis. Y ellos, ellas, ustedes beben. Y meter es. Yo meto. Tú metes. Él mete. Nosotros metemos. Vosotros metéis. Y ellos meten. Leer. Conjúgalo tú. Seguro que puedes hacerlo bien. Y última conjugación. La tercera. Terminada en ir. Abrir. Escribir. Yo abro. Tú abres. Él, ella y usted abre. Nosotros, nosotras abrimos. Vosotros, vosotras abrís. Y ellos, ellas, ustedes. Abren. Escribo. Escribes. Escribe. Escribimos. Escribís. Escriben. Bueno, hemos terminado la lección de hoy. Y continuamos en el próximo día con la siguiente lección del curso de español. Adiós. 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 Gracias por ver el video.